Las ofertas del 4th of July continúan todo el mes en Universal Nissan. Obtén 0% o $4,000 de descuento en un Rogue o compra un nuevo Nissan por menos de $20,000. Además, obtén cambios aceite gratis. Las ofertas del 4th of July continúan en Universal Nissan, verdaderamente el mejor lugar para comprar.